hoy con nuestro experto en seguridad vial tony canovas vamos a hablar de velocidades porque mucha gente que no tiene muy claro yo el primero el tema de las velocidades máximas velocidades mínimas cuando entra en vigor una cuando entra otra es complicado hemos estado hablando antes de entrar en plató y tela no he acertado muchas tony canovas buen día buen día julio tony vamos a hablar de velocidades primero las carreteras clásicas las autopistas carreteras de doble sentido y poblados vamos a ir por partes autopistas la pregunta sería si no hay señales y no hay señales porque cuando hay señales está claro que mucha gente va por autopista dice es que no sé cuál es el máximo autopista en todo el estado cuando no hay señales de velocidad 120 para turismos y motos 120 luego carreteras convencionales durante ya que hablamos la semana pasada de que se ve en tema 90 si vas por una carretera eso de los 20 más fuera ahora es 90 ya está 90 días para automóviles que en el mayor caso lo tenemos una de palma manacau se llama vía para automóviles 100 por tanto 120 en autopistas 100 envías para automóviles y 90 en carreteras convencionales el problema viene ahora en poblado porque antes en poblado cuando ibas entrar vas en los 53 municipios el momento que ponía son llorens a partir de aquellas señales máximo era 50 de acuerdas y ahora ahora no ahora si no hay señales en los poblados la velocidad puede ser 30 puede ser 50 o puede ser 20 repito y si no hay señal cómo lo hacemos por eso te digo si no hay señales vamos a ver cómo es la calzada si la calzada tiene solamente un carril por sentido que en palma el 80 por ciento de las calles estrechas son carriles de un sentido entonces es 30 por eso entre el mayor vigo lo de ley 30 porque porque es que se considera que más de 31 atropelló el mortal por tanto cuando haya alta intensidad de peatones cruzando con muchas viviendas y un carril por sentido entonces 30 ahora vea cuando tenga dos carriles o más que en palma hay como 200 calles que tienen dos carriles o más ahí si no hay si no hubiera señales el máximo es 50 y un normal se puede dar el caso por ejemplo vamos por la carretera vieja de inca y vamos a entrar a conseil a vinis a la venta como hay doble un carril por cada sentido 30 un carril por cada sentido 32 carriles o más por cada sentido 50 vale perfecto por ejemplo avenidas desde el marítimo hasta plaza de españa allí hay cuatro o cinco carriles por cada sentido el máximo 50 y tienes que 40 y pico por onda vende verde no hay ningún paso de peatones por ejemplo en la calle manacor si no hubiera señales de velocidad sería 50 porque tiene dos carriles lo que pasa que allí como hay muchos pasos de peatones que no tienen semápro lo han limitado a 40 pero estábamos hablando al principio de sin señales por tanto y luego tenemos otra cosa en muchos centros urbanos de los poblados se han adoquinado calles pasan coches pero con adoquines cuando la calzada adoquinada y la acera esté al mismo nivel aunque suele haber protecciones para el peatón aquí se llama plataforma única y el máximo será 20 por tanto un poblado puede ser 50 puede ser 30 o puede ser 20 según lo que acabo de decir que es normal y si alguien tiene alguna duda que se tira al mínimo y así se asegura si luego por cierto velocidades mínimas fuera de poblado si el máximo 120 pues no vayas a 40 si las circunstancias lo permiten tienes que ir mínimo 60 mínimo y luego por ejemplo en carreteras convencionales si el máximo de 95 como la mitad es perdón el máximo en 90 el mínimo sería menos de 45 no puede decir mínimo 45 que normalmente el mínimo es la mitad del máximo la mitad del máximo y por último de palma manacol vía para automóviles y el máximo es 100 el mínimo cuál sería la mitad 50 no puedes ir por debajo de 50 si no hay causas justificadas como niebla accidentes una avería del coche sí señor vamos a ir por otra cosa una duda que nos ha surgido rotonda vamos a entrar a una rotonda y vemos las señales que nos dicen bueno 70 50 y luego nos pone 40 vale el cuando entramos alrededor de estamos en 40 en cuenta kilómetros por hora cuando se rompe esta esta norma cuando podemos volver otra vez a ponernos en la velocidad de la vía a la de manacol a 100 si por ejemplo allí en mi zona son servero manacol cuando tú vas de cara de manacol igual hay siete rotondas en carretera de doble sentido y lo que tú dices normalmente el máximo es 90 pero luego llegas a una rotonda y te pone 70 y luego 40 y luego ceda el paso y cuando sale de la rotonda dices y ahora que el 40 o fuides en cuando el reglamento específica que la señal de velocidad sólo la de velocidad cuando tú tienes una señal de velocidad pero luego te encuentras un c al paso o un stop la rotonda a partir de que ha accedido el paso la velocidad anterior se anula no necesitas de la señal de fin de 40 por eso que mucha gente dice es que luego salgo de la rotonda no sé si tengo que ir a 40 o 90 no luego 90 porque la señal de velocidad tiene esa excepción y luego llegas otra vez a otra rotonda 70 40 y luego después del c al paso 90 otra vez bien igual que la señal triangular por ejemplo cualquier señal de peligro triangular curvas cruce con preferencia con una señal de velocidad debajo después del peligro después de la curva después del cruce ya está ya está no te vas a encontrar con la señal que te hiciera ya puedes ir a más de 40 otra vez o sea que la de velocidad tiene muchas excepciones y entre otras estas son las más importantes por ejemplo en la serra tremontana puede ser la velocidad máxima que sea la de la de la la vía pero que allí está en 60 la mayoría en 60 pero te puedes encontrar en una curva que te marque peligro 40 curvas y pues después de la curva ya está vuelve a ser la verdad no afecta eso a las demás señales por ejemplo la señal de prohibido adelantar necesita o la de fin de prohibiciones o la de fin de prohibido adelantar siempre pero la de velocidad tiene esas excepciones porque es la señal de prohibición que más hay en todo el estado entonces si cada vez que hubiera una velocidad ya tuviéramos que poner fin de esto por eso hay esas excepciones con señal de peligro después del peligro ya puedes ir a más velocidad y cuando llegas a rotondas que ahora hay un montón después de la rotonda ya aunque no haya ninguna señal ya puedes ir a la máxima de la vía y vamos a las de las de obras que suele haber bastantes o sea vemos los típicos que te ponen la señal de obras a 40 por ejemplo en una carretera doble sentido una señal de 40 porque están haciendo adecuación de la vía y se olvidan de poner la otra señal de prohibir de que se levanta la prohibición cuando podemos incumplir por esta manera está bueno para empezar hay que decir que todas las señales de peligro y las de prohibición cuando están en zona de obras tienen que tener fondo amarillo en verde fondo en fuente fondo blanco igual que las marcas cuando hay obras las líneas son las marcas son de color amarillo es zona de obras yo diría que en el 90 por ciento por no decir 100% en mayor que cuando hay horas en autopistas o en carreteras te encuentras la de final de obras con el fondo amarillo y a partir de ahí puedes ir a más velocidad ahora eso es la teoría claro en autopistas eso no ocurre porque eso sí que está muy reglamentado que esté bien señalizado pero yo sí que me he encontrado en carreteras que tú vas tal pone obras peligro obras a lo mejor 40 y das cuenta que es sábado o el domingo o tal y tú y pasas medio kilómetro de un kilómetro pero si ya no hay obras entonces quizás es que no están trabajando y no se han olvidado de quitar entonces en teoría es hasta que encuentre la señal pero luego el sentido común si pasa un tiempo razonable es que ya no hay nada eso es que se les ha olvidado entonces tenemos que tener sentido común no justo después de aquello pero si ya pasa un tiempo razonable ves que no entonces ya tienes que dar por hecho que puedes ir a más velocidad no quiero acabar sin hacerte otra pregunta los obreros tienen autoridad para parar y el tráfico con estas señales de la prioridad de paso ellos pueden cortar el paso por ejemplo todavía en palma me encontré a los de la procesión de semana santa que estaban ensayando el paso y había uno que te daba paso y tal esto es legal vale está reglamentado lo primero todo personal de obras en cuando que por cierto con su chaleco y tal y con las con el panel que suele ser una señal de obligación o la de stop estos son de obligado cumplimiento cuando llevan ese panel por ejemplo también podrían hacer lo mejor en escuelas y se regulara pero siempre con el panel en cambio el otro el otro es sentido común que te dice que cualquier manifestación social de reyes tal tienen preferencia de pasos a los demás entonces aquí no especifica quién lo tiene que llevar o no no está reglamentado y aquí sí que el sentido común pero si lo personal de ahora sí que por cierto se considera que hay un 5 por ciento de las vías siempre en obras y si llueve ahí están y si calor de verano fort ahí están por tanto yo sí que desde aquí cuando hay accidentes son los que adecuan la vida y se arriesgan la vida porque hay gente que va con alcohol y que va tal por tanto ese personal de obra aparte de que la reglamentación les protege yo sí que diría que gracias porque es un trabajo duro y que a veces vamos con prisas y ellos se juegan la vida porque están ahí en sitios muy complicados por tanto la costumbre en el periódico cuando hay accidentes y tal los cito siempre a pues como guardia civil por un bombero localidad y personal y personal de carreteras de que adecuan la vía por tal porque están ahí tienen su mérito sí y yo cuando paso que normalmente te encuentras el último yo siempre le saludo siempre para que sí y a veces se sorprenden porque es que ser agradecido que no está tan tan es valorar su trabajo muy bien julio bueno lo que sí que hay que hacer es si ustedes quieren robar su carnet de conducir es llamar al 971 8 4 5 0 0 0 971 8 4 5 0 0 0 0 que es la centralita de centros médicos cánovas allí por llamar 10% de descuento le dan cita no tiene que llevar ni carnet tiene que llevar el canal de conducir no tiene que llevar fotocopia no tienen que llevar foto todo es telemático y les dan cita y ya le digo 10% donde le van a dar cita pues en el centro comercial al campo hasta los sábados hasta las 9 y media los días al mediodía cómodo ayer me encanta a mí para mí es mi preferido luego tenemos en palma en se escorchedó y también en la rotonda son más fácil aparcamiento que también sábado por la mañana en la rotonda son más fácil aparcamiento nos reímos de esto de fácil aparcamiento pero no es ninguna tontería porque hoy en día está muy difícil aparcar están las afuera sí pero sabes que aparcas bien luego tenemos también en calviar en santa ponza y en palma nova por la mañana palma nova santa ponza por la tarde y me falta el decano en manacor en el spark el de mi ciudad de tu ciudad bueno toda la ciudad hombre yo es que cuando me interesa son de monaco y cuando me interesa si porque son muchos años en cada lado y en manacor se entre el spark también fácil aparcamiento también abierto a mediodía y encantados seguimos ya saben centro médicos caro vas apuesta por la subida piel